Nos encontramos en nuestra serie Las Letras Rojas, una serie que tiene como intención revisar el carácter, la personalidad y las cualidades del varón perfecto, con la intención de poder caminar y poder movernos hacia esa perfección. Hay que recordar que definitivamente, a pesar de que el Señor nos pueda amar tal y como nos encontró, nos ama tanto como para dejarnos tal y como estábamos. Así que definitivamente el proceso de perfeccionamiento al que Él nos va a llamar es muy real. Definitivamente Él va a llamarnos y nos va a perfeccionar también. Así que definitivamente la idea de que nos ama tal y como estamos y así nos vamos a quedar para siempre, no es bíblica incluso, pero hoy no es el tema. Hoy no nos vamos a basar en eso para estudiar. ¿Está bien? Vamos a estudiar el día de hoy las Letras Rojas que aparecen en Mateo capítulo 13, pero a partir del versículo número 24. Si tienes tu Biblia por ahí, yo te invito a que la tengas, a que la utilices, a que la abras, a que tengas dónde apuntar. La verdad es que ahora me da más, ahora me gusta más mi Biblia. Te cuento por qué cada vez estoy apuntándole más por todos lados. Esta Biblia además tiene para apuntar y a veces llevo esta Biblia para cuando dé algún curso. Y bueno, la verdad es que amo mucho la idea de que esté ya más llena. Te invito a que tengas una Biblia de apuntes. Si no tienes, a que tengas una libreta, que tengas pluma de tinta que sea muy fina o de punta fina para que puedas apuntar sobre la Biblia. Eso te va a ayudar muchísimo. Y hoy vamos a utilizar justamente ese método de estudio. Si tú eres una persona que es la primera vez que entra, definitivamente puedes escuchar todos los episodios anteriores. Porque hemos estudiado desde Mateo capítulo 1 para poder estar sacando justamente estas enseñanzas. Y la verdad es que se han envuelto un montón de episodios. Así que definitivamente puedes escucharlo. Si no tienes las grabaciones, bueno, las mandamos en el grupo de WhatsApp. Si aún así no las tienes, puedes pedírmelas sin problema y te las voy a mandar. Así que con todo gusto. Está bien. Vamos a empezar a partir del versículo 24. Nada más como comentario inicial, hay que recordar que todo el capítulo 13 tiene en total siete parábolas. Ya hemos platicado de eso. Y que las parábolas son historias que pueden, no, y de hecho no, regularmente no son reales. Sin embargo, ayudan muchísimo para entender, para incluso, para también retarguir, para amonestar. Las parábolas tienen una cualidad bastante, bastante amplia. Por eso es que casi todas las parábolas cierran con la frase, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y esa parte la conocen muy bien. ¿Por qué dicen eso las parábolas? Porque no necesariamente todos van a entender lo mismo. Algunos van a entender la historia sencillamente y les va a apasionar. Pero para otros existe un mensaje que es mucho más profundo. Y ese es el mensaje que yo quisiera que estuviéramos tratando en estas sesiones. La verdad es que la semana pasada, cuando hablamos de la parábola del sembrador, aprendimos tanto, tanto, tanto. Y la verdad es que fue para lo máximo que nos alcanzó. De hecho, tardamos dos sesiones en la parábola del sembrador. ¿No se acuerdan? Y la verdad es que para todo valió muchísimo el esfuerzo de las dos sesiones. Así que vamos a continuar el día de hoy. Y vamos a ir al versículo 24, como les comentaba. Y vamos a ir y dice, les refirió otra parábola diciendo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, vio fruto, dice, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atádla para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dice después el 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Dice después, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y hasta ahí, mis estimados amigos, justamente estamos en una sección donde les dice, y voy a empezar justamente con esto, donde les dice claramente que solamente les hablaba en parábolas, ¿de acuerdo? Hay que recordar algo bien importante y esta parte necesita que sea medular para nuestra vida, ¿sale? ¿Cuál era la razón de que Jesús viniera a la tierra? Sí, él mismo la dijo, yo he venido, y entonces agrega frases, por ejemplo, yo vine por ovejas perdidas de la casa de Israel, en el manteo 15-24, en otra sección dice, yo he venido para cumplir lo que dice la ley y lo que dicen los profetas también, él mismo lo mencionó. Y entonces todo lo que venía a hacer y todo lo que hacía estaba plenamente justificado. No hacía nada de su propio corazón espontáneo con la intención de maravilla. No, 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 no. Lo que él hacía siempre estaba justificado. Tenía una razón real de por qué lo hacía. Y cuando hablaba con la gente, dice aquí claramente, no les hablaba si no fuera por parábolas. Y ya hemos dicho por qué, les hablaba por parábolas. Y la intención de las parábolas es justamente eso, declarar, ahí dice claramente, declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Lo que nosotros estamos haciendo, mis estimados amigos, al intentar entender mejor la parábola, es eso, encontrar qué cosa de lo que está diciendo tiene que ver con algo escondido. Las parábolas esconden un mensaje. ¿Sí? Si la verdad es que pudiéramos, si de verdad pudiéramos encontrar esos mensajes, definitivamente pudiéramos estar recibiendo la justificación de por qué está Jesús diciendo eso. ¿Sí? Por eso la verdad es que estamos llegando a un punto medular con respecto a esto de Mateo. porque no solamente es el mensaje de historia, no es la historia, no es la fábula, no, no, no. Va mucho más allá de eso y es justamente lo que estamos haciendo. Y luego dice el versículo 36, vengan conmigo, dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. El día de hoy, sí voy a explicar yo muchas cosas, sin embargo, vamos a dejar que el Mesías mismo pueda ser quien nos explique la parábola. ¿Por qué? Porque a continuación dice, respondiendo, él les dijo y él va a explicar la parábola y les empieza diciendo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, dice, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Y bueno, ya sabemos cómo iba a terminar. Y el Mesías ya la interpretó. Y esa parte es preciosa y excepcional. Y vamos a ir como justamente de la interpretación a la parábola original, la interpretación a la parábola original para entenderla con mayor profundidad. ¿Está bien? Vamos a empezar donde dice el versículo 36. Se despidió a la gente, ¿de acuerdo? Y vayan encerrándolo que los voy a ir compartiendo, ¿va? Dice, despidida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Primera cualidad que vemos, sí en el Mesías, porque en el Mesías hay una cualidad preciosa, pero vamos a hoy analizar un segundito la cualidad de los apóstoles. Y esta cualidad de sus discípulos, ¿saben qué? Es aceptar el hecho de que son ignorantes. Así, tal cual como lo dice, tal cual como lo menciona, aceptar su ignorancia. De verdad, hay una cosa que se llama proceso de integración y el proceso de integración ¿saben qué significa? ¿saben de qué trata? El proceso de integración es reconocer qué es lo que habita en mí, reconocer definitivamente qué hay en mí. No sólo lo bueno y no sólo lo malo. No sólo lo que es dañino ni tampoco lo que sólo es funcional, sino el proceso de integración es responder a la pregunta del quién soy. Y esa cosa definitivamente necesita responderse a plenitud en todas las áreas de nuestra vida. ¿sí? Por lo tanto, los discípulos aceptan que son ignorantes. Y esto lo hacen definitivamente en una sección donde ya no está la gente. de hecho, ya están, dice allí, en la casa. ¿sí? No menciona sobre cuál casa es. Probablemente era la casa de Pedro donde regularmente sucedían las cosas. ¿De acuerdo? Sin embargo, no importa, o sea, no interesa tanto, no es un tema de estudiar saber en qué casa estaban. Sin embargo, dice aquí que ya en la casa, en la intimidad de la casa, le pidieron que les explicara la parábola de la cizaña del campo. ¿sí? Y empieza diciendo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Y sí lo acepta. El Mesías acepta que son ignorantes. Definitivamente, el Mesías acepta que sus apóstoles sí tendrán esta falta de conocimiento y tienen la cualidad de carácter de paciencia. Y esto, mis estimados amigos, la verdad es que es una nimiedad, podríamos decir, es una pequeñez, pero ¿cuántas ocasiones somos nosotros faltos de paciencia con aquellas personas que no entienden o que no saben cómo hacer las cosas? Por supuesto, podríamos hablar de los hijos, podríamos hablar de las esposas, podríamos hablar incluso para los que no están casados, de los padres. ¿Cuán impacientes pudiéramos ser? Y la verdad es que la respuesta, seguramente, sin temor a equivocarme, diríamos, a veces somos muy impacientes. El Mesías, sin embargo, claramente ve que son ignorantes, claramente ya se dio cuenta, ya se dieron cuenta que hablaba por parábolas, ya saben el método y aún así, señor, explícanos la parábola. Bueno, esto pasó en repetidas ocasiones. Los apóstoles no entendían, como tampoco entendieron la parábola del sembrador. Y el señor se las vuelve a explicar otra vez. Y empieza diciendo, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Y eso tiene que ver con el versículo número 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Y por favor, encierren la palabra o la frase buena semilla. Porque ya habíamos hablado de la buena semilla, ¿cierto? La buena semilla es la que mencionó la parábola del sembrador. ¿Sí? Dice que él sembró o salió a sembrar la semilla. Y este sembrador que dice acá prácticamente que es el hijo del hombre refiriéndose a él mismo, por supuesto, siempre va a dar buena semilla. ¿Sí? Y entonces definitivamente dice el que siembra la buena semilla dice es el hijo del hombre. ¿Está bien? Dice el 38 el campo es el mundo. Y aquí dice claramente en el versículo número 38 el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y ahí nos dice qué es la buena semilla. ¿Está bien? Dice que la buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿Qué es este tema de los hijos del reino? Bueno, la verdad es que definitivamente los hijos del reino son todos aquellos que viven bajo ese reino. ¿Sí? ¿Cómo se le conoce al pueblo o a la nación o a la nacionalidad de aquellos que deciden que su reino será el reino del padre? El reino del reino de Dios. Pues se le conoce como Israel. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que la palabra Israel significa por sí solita gobernado por Dios? ¿Sí? Y este tema definitivamente es un tema que es muy sencillo pero a la vez muy imponente. La idea de decir que somos del pueblo de Dios o que somos parte de la nación de Dios la verdad es que vamos a cargarlo con el peso que tiene en esta sesión. no es nada más una idea no solamente deberá ser un concepto sino que deberá ser una idea con bases sólidas para saber si estamos siendo parte o si realmente no. ¿Sí? Cuando dice el campo es el mundo definitivamente vamos a entender esto mucho mejor si vamos a Marcos 16 15 la idea del mundo así como lo está diciendo la idea del mundo es una idea que el Mesías tenía claramente algo interesante es que definitivamente la intención decía es que se siembre semilla en todo el mundo ¿cierto? que se salga a regar semilla en el mundo entero estoy leyendo Marcos 16 y versículo 15 si me hacen favor y dice voy a leer desde el 15 dice y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura punto vamos a quedarnos ahí porque no si no no vamos a avanzar con la velocidad que necesitamos y después en primera carta Timoteo vamos por favor todos juntos a primera de Timoteo 2 4 ya me dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio perfecto ir por todo el mundo ya se queda claro la idea de que tiene la intención de que se vaya a sembrar al mundo entero bueno en Timoteo voy a explicar por qué necesita que vaya al mundo entero está bien vamos a primera de Timoteo 2 4 un segundo que mi biblia creo que no tiene Timoteo en cierta bueno si alguien lo tiene me puede ayudar a leerlo por favor lo tienes mi querido Javier gracias para no utilizar tiempo el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad gracias exactamente dice todos los hombres sean salvos porque mencionamos ese versículo voy a leer desde el versículo número voy a leer desde el uno dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por los que están en la eminencia en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad esa premisa por favor subrayenla esa definitivamente deberá ser parte de su doctrina mis estimados amigos él dice él quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad y subrayen bien el concepto de la verdad porque lo vamos a ocupar más adelante dice que el reino es semejante fíjate lo que está diciendo aquí dice a un hombre que sembró buena semilla en el mundo entero esa fue la intención una buena semilla en el mundo entero porque dice que el campo es el mundo es de acuerdo el mundo entero él dice claramente el campo es el mundo en el versículo 38 regresemos a Mateo por favor a Mateo capítulo 3 dice que la buena semilla son los hijos del reino los hijos del reino los que viven conforme a lo que dice este rey serán una buena semilla ¿está bien? ¿qué hace la buena semilla? ¿qué deberá ser la buena semilla? bueno primero vamos a dejar en claro que nos llama a los que queremos ser gobernados por él buena semilla ¿sí? ya nos quedó claro el tema es que ya sabemos que los árboles son comparados con los hombres o los hombres son comparados con árboles de hecho justamente una buena semilla deberá escuchen esto deberá crecer germinar desarrollarse e incluso dar fruto pero pregunta para todos y pónganme su respuesta en el chat rápidamente a ver si se les viene a la mente ¿qué necesita una semilla para poder crecer y llevar fruto? el mismo lo dijo el Mesías mismo lo dijo ¿qué necesita antes de que necesite agua? antes prácticamente el primer proceso para que una semilla ya lo dije casi perdón para que una semilla de necesita dice la semilla el grano de trigo si no cae en la tierra y muere exacto mi querido Carlos el primer la primera cosa que debería pasarle una semilla de la buena semilla que somos tú y yo lo primero que deberá pasar es morir ¿cómo morir ese? ah claro definitivamente morir ¿por qué morir? porque la idea de la muerte lleva a la idea también del nuevo nacimiento y esta es una idea bastante interesante en el concepto bíblico pero el Mesías dijo en relación a él mismo para que pueda haber vida yo necesito morir ¿sale? y los apóstoles definitivamente mostraron la misma idea al vivir sus vidas conforme a la voluntad del Mesías y la verdad es que la mayoría de ellos entregaron su vida pero no solo se trata de entregar la vida física no, no, no nos referimos a eso específicamente no hoy ¿sabes? la verdad es que el tema de la muerte tiene que ver muchísimo con el morir a tu yo con el morir a tu carne misma ¿sale? el profeta no, perdón el apóstol decía claramente que presentaramos vuestros miembros en sacrificio vivo en sacrificio santo agradable decía que presentáramos nuestros miembros ¿con cuáles miembros? ¿o cuáles miembros? los mismos miembros que nos llevan a pecar y el día de hoy estoy trayendo esto a connotación porque lo vamos a necesitar él quiere y nosotros necesitamos definitivamente presentar nuestros miembros en sacrificio ¿para qué? pues para que seamos consumidos por él yo les hago una pregunta la idea de que decía Pablo todo lo que quiero hacer no puedo hacerlo y lo que no quiero eso hago ¿alguien alguna vez ha pensado en eso? levanta la mano de acá o puede poner un 3 en el chat ¿quién alguna vez ha pensado esa idea de verdad de ese yo intento hacer las cosas bien pero por más que me esfuerzo lo que no quiero eso termino haciendo y lo que quiero hacer y que sé que es bueno y que sé que es positivo y que sé que es amable no puedo hacerlo ¿alguien alguna vez ha sentido o percibido eso? yo muchas veces ¿y entonces que dice Pablo? miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿por qué decimos la idea de morir? porque les digo exactamente lo que los apóstoles decían este cuerpo es un cuerpo de muerte es un cuerpo que nos lleva al pecado es un cuerpo que definitivamente nos lleva a equivocarnos un cuerpo que está definitivamente corrupto ¿sale? ¿y por qué contamos todo eso? porque está diciendo que la buena semilla son los hijos del reino la buena semilla son los hijos del reino y para que esa semilla empiece a darse lo primero que se necesita es morir y entonces después ahora sí con agua ¿qué es el agua según el salmo número uno? ¿qué es el agua según el salmo número uno? la palabra por supuesto la palabra ese proceso de tu alimento ¿de acuerdo? ese proceso de estar te alimentando de la palabra después en tierra germinando y por supuesto por pura cosa automática y por pura consecuencia va a empezar a crecer ok ya germinó ya germinó la buena semilla acuérdate la semilla buena son los hijos del reino que sigue que se consolide que crezca que se fortalezca y que siga creciendo y que siga creciendo y que siga creciendo y a un puto te va a crecer y va a madurar tanto que va a empezar a dar fruto esa parte ya la conocemos da su fruto a su tiempo y su hoja no cae ¿cuánto fruto? ya lo habíamos leído en el versículo 23 ahí lo tienen en su biblia subrayado unos producen al 60 otros producen al 30 y otros producen al 100% ¿está mal que otros den al 30? no, no está mal está importante lo importante es que esté dando fruto ¿sí? ¿y qué es el fruto? lo primero que dijimos el fruto más importante es la paz en el hogar punto ¿sí? con congruencia con palabra con entendimiento con inversión correcta y demás pero por ahí va pues ¿sale? y entonces dice claramente me regreso al versículo número 39 dice el que 38 el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino los hijos del reino son exactamente la buena semilla para el mundo entero escucha esto que te voy a decir la buena semilla es la buena semilla para el mundo entero tu trabajo y mi trabajo sí sí va a ser definitivamente dar fruto en el mundo entero donde sea que estés plantado donde sea que estés plantado tal cual el señor te puso allí para que des buen fruto en ese sitio porque ahí puede haber también otros que son parte de esa buena semilla y dice después un poquito más para adelante y la cizaña son los hijos del malo y el tema acá es cómo es que llegó cizaña si es que este era el campo si este era el campo del sembrador fíjate nada más dice el versículo número 25 pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue vengan conmigo al versículo número 25 nuevamente por favor pónganle mucha atención porque dice pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña ¿por qué sembró cizaña el enemigo en el campo? porque los hombres estaban durmiendo esto es una pequeñez pero creo que ya saben a qué nos referimos ese descenso de atención en el sueño produjo definitivamente que se sembrara la cizaña que se sembrara una mala semilla subrayen y encierran donde dice mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró la cizaña la pregunta es ¿cuál enemigo? ¿enemigo de quién? ¿el enemigo de quién llegó a sembrar cizaña? ¿el enemigo del que sembró? ¿o el enemigo de los hombres? ¿ustedes qué dicen? ¿es el enemigo de los hombres? esta parte es muy importante hay que recordar y en este grupo ya estudiamos antes la historia de Job hay que recordar que el enemigo aunque dice aquí que el enemigo el que sembró es el diablo el enemigo que la sembró la cizaña es el diablo dice el versículo 39 ya sabemos que el diablo Satanás no tiene otra mayor cualidad que la que Dios le permita punto si Dios no se la permite te prometo te aseguro que no tiene mayor poder él es escucha esto y por favor anótalo ponlo en tu mente Satanás es un enemigo vencido tuyo no es un enemigo del señor no es un enemigo padre no es un enemigo con su talla te lo aseguro no tiene fuerza él es un enemigo vencido tuyo y mío y cuando es cuando empieza a sembrar su cizaña ahí dice cuando los hombres duermen exacto cuando los hombres duermen como puede suceder eso bueno es que la verdad esto es una idea poética que definitivamente es muy 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 real acabamos de decir el tema relacionado con esta parte de estar sujetos a él de que nuestros miembros nos llevan al pecado de que definitivamente hacemos lo que no queremos de que definitivamente después nos arrepentimos de lo que estábamos haciendo de nuestras reacciones de cómo hablamos de qué hicimos de lo que hicimos cuando nadie nos veía de nuestra de nuestra intimidad incorrecta bueno todo eso estamos hablando justamente de eso y aparece justamente la idea de que mientras duermen los hombres es cuando viene el enemigo y siembra cizaña entre el trigo y se fue fíjate nada más esto vamos por partes porque este versículo para mí es muy potente primera cosa cuando dice que duermen los hombres tú te imaginas que duermen de día o duermen de noche realmente noche probablemente tú vas a decir obviamente claro la pregunta es en las profecías qué significa la noche en las profecías regularmente qué significa la noche la oscuridad la ausencia de luz por supuesto es un espacio donde no hay palabra hay que recordar que el versículo perdón el salmo 119 dice claramente que para David la palabra de Dios la Biblia especialmente los mandamientos dice que son lumbrera a su camino y que es lámpara que es luz si tú tienes un espacio que no tiene luz como por ejemplo aquí la poesía por acuérdate que son parábolas hay que recordar que necesitamos desmenuzarlas tanto tanto como podamos entre más lo hagamos mejor entenderemos el tema bueno nos muestran un espacio donde hay tinieblas donde no hay luz porque duermen los hombres duermen porque tienen sueño no 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 se trata de eso la parábola no dice que tenían sueño la parábola dice que se quedaron sin instrucción del señor por eso se oscureció y cuando se oscurece que es lo que pasa quitas el estado de alerta y te duermes si pero te duermes te duermes y te adormes no 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 nos referimos a algo literal por favor quítense la idea de algo literal lo literal se utiliza con la intención de poder comprender que el proceso de bajar la alerta es que definitivamente empezó por dejar de ser instruidos mis estimados amigos no puedes y ahorita estaba pensando justamente en eso tú y yo como hombres no podemos nunca dejar la instrucción nunca es nunca y siempre siempre en estos casos si podemos utilizar el siempre y el nunca nunca utilices el siempre y el nunca con una discusión con tu esposa esa parte ya la sabemos pero en este caso no podemos dejar de estudiar nunca o siempre necesitas estar estudiando ¿sale? ¿por qué? porque tan pronto quites de la instrucción se apaga la luz y si se apaga la luz hay espacio para cualquier cosa y esto también es literal ¿cierto? la mayor oportunidad para por ejemplo ya hemos platicado para el tema de los pecados de los que queremos alejarnos como la pornografía la masturbación y todo eso regularmente cuando se hacen durante la noche cuando es muy más poco probable que la gente te pueda ver entonces todo eso tiene que ver con el tema de la buena semilla ¿quién dijimos que son la buena semilla? los hijos del reino necesitamos ser honestos y queremos ser sinceros porque la verdad es que necesitamos decidir qué es lo que queremos ser ¿sí? queremos ser hijos del reino queremos ser hijos de la luz como lo dice y ahorita vamos a ver unos versículos bastante interesantes o queremos ser cizaña o queremos ser sembrados por el otro o queremos apagar la luz y un rato acostarnos a dormir es que está difícil es tempranísimo son las 6 de la mañana ¿cómo quieres que nos despertemos a esa hora? bueno también hemos dicho que está difícil vivir en pecado y cada quien cada quien puede decidir en qué verse la difícil ¿sí? un negocio es difícil pues claro todo lo bueno regularmente va a necesitar que pagues un esfuerzo porque tenemos una tendencia en nuestros miembros a decidir por lo incorrecto a decidir por lo que es más más fácil a decidir por lo que es menos complicado a decidir por lo que menos trabajo nos cueste por lo que menos energía nos robe y dice pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue vengan conmigo por favor al versículo de primera carta de Pedro esa primera carta de Pedro está casi al final ¿sale? no tan al final como Juan así que si ya ves Juan dale para atrás poquito vamos a primera de Pedro por favor capítulo 5 ¿de acuerdo? y miren lo que dice con respecto al dormir con respecto a esta idea de quedarse dormir bueno dice primera de Pedro voy a dar un minutito más en lo que lo encuentran porque yo sé que Pedro después se pega en las hojas si a alguien le pasó ya sabe que no miento primera de Pedro 5 8 dice Pedro ojo que Pedro hay que recordar que también vivió este proceso con el Mesías directo vivió muy cerquita de él y dice Pedro versículo número 8 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar si ustedes lo pudieran leer como el contraste de esto dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor perdón buscando a quien devorar o sea que quien se va a devorar pues al que no está sobrio y velando así punto si entonces la idea del sueño no tiene que ver con el hecho de que no estés alerta no 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 nos referimos a que si te vas a dormir a que no duermas no ya sabemos digo eso es lo más básico de pensar que ya sé que no piensan pero sin embargo vamos a decir que es lo que si se refiere dice a los que nos está llamando dice sed sobrios y velad que pasa que durante la noche dice tengas esta sobriedad y puedas ponerte en vela en vela es dormir no en vela es estar alerta incluso durante la noche se acuerdan cuando los discípulos el mesías los puso a orar cuando iba a ser crucificado y les decía oren y se apartaba y regresaba y los encontraba durmiendo ese es el claro ejemplo de justamente lo que no debemos hacer ya sé que en el caso de ellos era literal pero sin embargo nos muestra algo clarísimo cuando el mesías ya no esté que es lo que pasaba lo dejaba y se apartaba cuando el mesías se aparta tu trabajo ¿cuál es? sed sobrio y velar y velad ¿por qué? porque en el campo donde a ti te puso como responsable y quiero que entiendas esto muy muy bien el campo donde a ti te puso como responsable escucha esto está siendo todo el tiempo amenazado y déjame te digo todavía con mayor claridad ¿cuál es el campo donde él te puso a cuidar? ¿qué campo es el tuyo? ¿cuál es la parcela que te tocó cuidar? pues por supuesto tu familia tu casa y tu vida ¿está bien? ese es tu espacio de campo hay que recordar que todos somos responsables por el campo que es toda la tierra esa parte ya nos quedó muy claro el tema es que por supuesto Gerardo no va a ser pues responsable de la tierra entera ¿me explico? porque para eso puso a Javier en la Ciudad de México ¿me explico? o a Daniel en la Ciudad de México también o a Carlos en la parte del mundo donde está o a Estefano donde le quedó pues cada quien ahí es responsable en su parcela ¿sí? y la parte de tu parcela en la cual definitivamente no te puedes dormir es tu vida y tu familia punto en ese orden tu vida y tu familia duérmete y vas a ver que vas a tener a la mañana siguiente pura cizaña sembrada baja la guardia y a la mañana siguiente vas a tener pura cizaña ya en tu terreno lista para que empiece a dar su fruto y dice claramente mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue ahí mismo en Primera de Pedro quiero seguir leyendo un poco más abajo dice dice como el adversario del diablo ya sabemos que él es el adversario para nosotros dice anda como león rugiente dice buscando a quien devorar o nueve al cual resistir firmes dice resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo escucha esto por favor mi querido grupo de ser Sansón no basta vienen lo que dice acá sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo todos padecemos ese asedio todos dice más el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccioné uno dos afirme tres fortalezca cuatro y establezca lo mismo pasaría con tu semilla una semilla que está perfeccionándose afirmándose fortaleciéndose y estableciéndose hasta que crees que de fruto está bien por lo tanto definitivamente nuestro trabajo si es dar resistencia del diablo y como velar y orar dice en otra parte para que no caigas caigáis caigan pues en tentación velar y orar para que no entréis en tentación se fijan todo es en el proceso de la muerte en el proceso de la noche donde nuestros miembros que son llevados a la muerte definitivamente empiezan a actuar y empezar a dar fruto y empieza la cizaña a aparecer tú también eres parte del mundo sí por supuesto que sí tú también eres parte del terreno tú eres también parte del campo por supuesto que también sí por eso te digo lo primero en lo que tú eres responsable es en ti mismo tú ya sabes perfectamente que además definitivamente de tú estar viviendo y lo que tú quieras necesitas estar alimentándote de la palabra y segunda cosa y aún más importante que lo primero es estar orando es estar pasando tiempos de intimidad con el Señor platicábamos la semana pasada con un grupo de estudiantes y les decían estamos llamados a la santificación si se me acompañan un segundo por favor vengan conmigo a Romanos capítulo 6 ese es nuestro llamado y ese es nuestro objetivo Romanos capítulo 6 y versículo 22 dice Romanos 6 22 más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación esto yo sé que a lo mejor tú vas a decir no hermano no es es que yo no siento como que eso esté pasando en mí que cosa eso habéis sido sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios si yo les pregunto eso cuántos estarían de acuerdo con esta separación cuántos de ustedes si dicen si ese yo reconozco que he sido libertado del pecado y hechos siervos de Dios pues si amén por supuesto él ya te libertó del pecado esto no es un tema mi estimado amigo definitivamente no es un tema donde sea como no pero es que yo pues aún sigo pecando ah bueno pues ese es el tema cómo te ve el señor y cómo te ves tú si dice el señor y dice romanos han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios si vengan conmigo sin perder romanos 6 por favor vengan conmigo a romanos 8 y dense cuenta romanos 8 a partir del versículo 29 si romanos 8 29 den la vuelta a la página y por favor encierren las siguientes palabras que voy denotando dice porque a los que antes conoció y encierra la palabra conoció también los predestinó y encierra la palabra predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y encierra la palabra llamó y dice y a los que llamó y encierra la palabra llamó a estos también justificó y encierra esa palabra y a los que justificó a estos también glorificó a la perspectiva divina mi estimado caballero mi estimado amigo definitivamente te necesitas dar cuenta que él ya te conoció predestinó te llamó te justificó y te glorificó ese pero yo no me siento para nada glorificado o sea mucha buena semilla y lo que tú me estás diciendo pero la verdad es que yo no me siento así ok esa es la realidad perfecto pero qué es lo real qué es lo que te dice el eterno mismo se fijan la diferencia entre tu realidad y lo real qué es la realidad bueno la realidad es que si te sigues equivocando y que lo real que el señor te llama la santificación míralo claramente en el versículo regrésate al 622 dice ya que entendiste esto 622 tenéis por vuestro fruto cuál es el fruto dijimos ahorita el fruto es la santificación y como fin la vida eterna que tú andes por otro lado distraído dándole vueltas al asunto queriendo apagar la luz queriendo distraerte queriendo hacer otra cosa la que tú quieras eso no depende del señor eso depende de ti esa idea de querer bueno ahorita es que ahorita la verdad es que prefiero no estudiar no 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 ahorita mejor prefiero como que no gracias bueno toda esa idea déjame te digo una cosa no viene del señor esa es tu responsabilidad ahora que ya entendiste regresemos por favor a mateo ahora que ya entendiste justamente esto que la forma en la que el señor te ve tú tienes dos opciones o vivir a la altura a la que el señor te ve o definitivamente vivir distrayéndote e incluso incluso perdón a pesar de que él ya te dijo cómo es que él te ve vengan conmigo a mateo capítulo 15 y vengan conmigo al versículo número 18 dice porque lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre ¿de acuerdo? ¿qué quiero decir con esto? que ya te estoy diciendo yo y te lo estoy demostrando con la palabra que el señor te ve con gloria el señor te ve definitivamente en consolidación en progresión en desarrollo dice la palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora que siempre está en aumento siempre está en aumento siempre está en aumento ¿te ve perfecto? si te ve perfecto ¿de acuerdo? si por supuesto que si pero que crees el no espera tu perfección la perfección la va a poner el el espera tu fidelidad y lo acaba de decir ahorita hace ratito lo leímos dijo claramente ¿cómo vas a vencer al diablo? ¿cómo vas a vencer todo eso? lo leímos justamente en primera de Timoteo perdón no en Pedro primera de Pedro 5.8 decía ¿cómo vas a resistir al diablo? como dice aquí claramente al cual resistir firmes en la fe él no espera de ti perfección él espera de ti y lo dijimos y lo decimos Lincoln si yo muchísimo él espera de ti fidelidad él espera que seas fieles él espera que si te manda que no te duermas no te duermas él espera que si te manda velar y orar te pongas a velar y a orar él espera que si te manda resistir al diablo que lo resistas que seas fiel a eso que te mantengas haciendo eso él te va a perfeccionar y a glorificar si tú haces algo distinto créemelo el resultado te va a decir el Señor no lo puedo garantizar porque yo no te mandé a distraerte yo no te mandé a que estuvieras haciendo otra cosa yo te mandé a hacer exactamente esto a que mantengas tu lámpara encendida a que avives el fuego a que definitivamente pongas más aceite en tu lámpara a que te pongas a estudiar a que reconozcas mi palabra a que tu vida me explicó todo lo demás tu distracción y todo eso mira lo que va a producir del corazón y ahí lo dice malos pensamientos y todo lo que tú quieres dejar de hacer adulterio fornicación hurtos falsos testimonios homicidios y demás eso no viene del Señor Romanos establece esa idea mi querido Jera te va a servir pero Romanos establece la idea que todo absolutamente todo lo malo y todas las cosas negativas no provienen del Señor vienen de tu corazón y tus concupiscencias que son concupiscencias deseos desordenados pero muy grandes si por lo tanto por eso dice el apóstol presenta tus miembros con los que pecas en sacrificio vivo santo agradable y ese es un culto racional vas a ocupar pensarle papá no es un tema de es que yo quiero sentir si, si está bueno que quieras sentir pero también necesitas ser racional si no es emocional escucha esto mi estimado amigo perdón si de pronto esto puede sonar para ti bastante intenso o a lo mejor como que what pero déjame te digo una cosa el tema de estar velando llorando es justamente eso que no te guíes conforme a tus emociones conforme a tus instintos sino que definitivamente estés así en ese estado de alerta que te mantienes siendo racional y no un ser emocional otra vez lo voy a decir velad llorad es ese estado de alerta que te pone racionalmente y no emocionalmente vete a la parte emocional y por supuesto será lo mismo que dormirte vete a la parte de sensaciones y verás que es lo mismo que dormirte y que va a pasar mientras duermes ahí dice claramente viene el malo y siembra la cizaña algo muy interesante y esta parte quiero que te quede muy claro y a lo mejor le vas a entender mejor a esto que te quiero decir fíjate como dice mi estimado Charlie dice sembró cizaña entre el trigo y se fue ven eso es todo lo que hizo y es todo lo que necesitaba hacer solo sembrarla e irse como crees que va a crecer como crece la cizaña alguien tiene jardín en casa o ha visto en las plazas como crece la cizaña o como crece la maleza o como crece en estos arbustos que nadie sembró apenas llueve un poco y nadie tiene que andarlos cuidando ni podando ni arreglando esas cosas crecen solas en mi casa su casa tenemos un jardín como de 100 metros cuadrados o más la verdad es que es como de 10 como 10 por 8 como es grandísimo y el tema es que apenas llueve y la maleza crece como 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 loca literalmente y nadie cuidó y solo fue necesario que cayera una semilla o que alguna cosa un pájaro lo que quieras algo la germinara y sabes una cosa no ocupas hacer nada la maleza crece sola y así pasa exactamente igual con la cizaña no ocupas hacer nada va a propagarse solita pero que tal con la semilla que tal con el trigo que tal con el fruto que si quieres crece solo si lo si lo descuidas se va a dar como quiere igual que la cizaña se da por supuesto que no te acuerdas que te dije que estar despiertos y alertas va a requerir que pagues un precio bueno es lo mismo que pasaría con una semilla que te interesa cuidar y con otra que definitivamente no tiene interés de tu parte cuidado porque el mal se propaga solo y en automático no hay nada que hacer de hecho si no haces nada el mal va a propagarse el mal tiene prácticamente ese deseo propio esa vida propia ¿por qué? porque lo dice claramente el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorarse a quien echarse ojo y no seamos nosotros definitivamente ¿sí? necesita ser entendido en eso pero lo bueno lo que quisieras hacer lo que tú quisieras desarrollar y definitivamente los que son papás los que son esposos los que ya tienen tanto tiempo casados ¿cierto o no es cierto? que la familia no se va a dar solita por supuesto la familia no prospera como en automático como si fuera pues no hay nada que hacer solamente no, no por supuesto que no requiere la inversión de tu tiempo de tu energía de tu esfuerzo de tu dinero requiere definitivamente un esfuerzo que pagar lo bueno requiere esfuerzo lo bueno requiere de verdad de mucha mucha inversión si no será cizaña y dice después en el versículo número 39 el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles dice Juan 844 un poco más para adelante si me acompañan por favor Juan capítulo 8 y versículo 44 siento que el tiempo se me está yendo volando definitivamente yo no había visto pero es una hora con nueve la que llevamos así que yo creo que no vamos a terminar Juan capítulo 8 y versículo 44 dice voy a leer desde el versículo número 42 dice si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pero dice y he venido pues no he venido de mí mismo sino el que me envió 43 ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira quiero que por favor encierres la parte donde dice mentiroso y padre de mentira por favor eso es lo que pasa con la cizaña la cizaña parece que es una bueno está verde está creciendo se ve bien la verdad es que es preciosa incluso la cizaña que crece aquí en mi casa definitivamente incluso hasta flores da la verdad es una cosa interesantísima pero la verdad es que es una fauna se llama fauna flora flora nociva perdón que estaba confundiendo las letras es una flora nociva ¿sí? ¿qué es flora nociva? ¿qué es una flora que bueno flora por supuesto nos referimos a plantas pero ¿qué es nociva? pues que definitivamente daña todo lo demás y además de todo eso es invasiva eso es lo que pasa con la cizaña la cizaña puede llegar a ser una flor invasiva y además bastante invasiva y el espacio que ocupa ahora definitivamente hace que se vaya recorriendo la flora que definitivamente pues es parte de lo que tú quieres que se dé ¿sí? bueno ¿por qué contamos todo esto? porque dice aquí que él es el padre de mentira y regularmente todo lo que ofrece es mentira ahorita hablábamos del adulterio la fornicación los malos pensamientos incluso los homicidios todas esas ideas que se preconciben en la mente que se están concibiendo previamente que crees es parte de una mentira absolutamente todo es parte de una mentira cuando tú y yo sucumbimos ante ese deseo de dormirnos ante ese deseo de no estar velando ante ese deseo de decir ¿sabes qué? hoy la verdad es que me siento muy cansado hoy no quiero de verdad desarrollar esa idea mis estimados amigos es una mentira y cuando tú y yo prestamos atención a esa mentira déjame te digo una cosa es que nuestros escudos están muy muy abajo porque estamos creyendo en una mentira ¿has visto cuando los adultos hacen trucos como de magia para los niños y claramente son muy sencillos de resolver pero aún así los niños se quedan asombrados y maravillados bueno cuando tú te dejas engañar por estas mentiras eres exactamente el niño que cae ante un truco muy barato cuando te dejas guiar por tus emociones cuando te dejas guiar incluso por tus instintos más bajos eres como ese niño que definitivamente no está desarrollando este entendimiento o incluso este discernimiento de que es una mentira y si tú no la detienes o si tú no de verdad o si tú de verdad te la pasas como dice acá mientras que los hombres dormían durmiendo mientras dormían los hombres vas a caer en esa mentira vas a creer que eso es lo que tú necesitas ¿sí? este grupo justamente en el que estamos acá y vamos a pararle aquí este grupo en el que estamos acá justamente nació del deseo y ese fue el objetivo original quiero que quiero que se queden conmigo un segundo por favor para que entiendan qué es lo que intentamos hacer con Ser Sansón no basta ¿sale? este grupo nació con la intención de poder contribuir con varones con hombres y con adultos y con más jóvenes pues con la intención de poder trabajar o poder apoyarles en su deseo de apartarse de la masturbación y la pornografía y el pecado que se desarrolla con respecto a eso ¿sí? y durante un año aproximadamente un año y medio se trabajó justamente en ese tema y éramos muy incidentes en el tema éramos muy incisivos con el tema y con el tema y con el tema y nos dimos cuenta que incluso a pesar de que había adultos a pesar de que había varones casados a pesar de que había esposos y padres de familia definitivamente el pecado de la masturbación y la pornografía seguía apareciendo o aparecía pues ¿sí? es decir no es una cosa que solo es como que de los jóvenes o no, no, no es un tema que se ataña muchísimo ¿sale? y es a lo que nos referimos con el tema de la mentira conforme fuimos avanzando nos dimos cuenta que el tema se había consolidado ¿sí? y empezamos a tocar temas que ya no eran un tema de ya no hagas eso ya no hablábamos sobre el ya no el que no hacer ya no hablábamos sobre el que no hacer ahora empezamos a hablar sobre el que sí hacer el que sí ser para poder empezar a consolidar mayor ¿sale? sea cual sea el estado en el que tú te encuentres con respecto a esta escala del que necesitas escuchar el ya no hagas ya no hagas ya no hagas o si tú ya estás en un punto donde necesitas escuchar el que sí hacer el que sí hacer el que sí hacer bueno, definitivamente este estudio es para ti ¿sí? estamos analizando justamente este concepto de la parábola de la cizaña y la buena semilla la parábola justamente del trigo y la cizaña ¿sí? y la verdad es que el trigo y voy a concluir parcialmente con esto y la siguiente semana lo terminamos el trigo mis estimados amigos tiene la cualidad de poder alimentar el trigo es una semilla que puede alimentar y es una es una semilla que tiene la oportunidad de la de la alimentación o de servir de alimento a los humanos la idea del trigo no es una idea simplona de hecho es una idea que guarda bastante bastante importancia y ya hemos platicado de eso ahora yo te pregunto con respecto a tu tierra con respecto a tu pedazo del campo quisiera que te calificaras no necesitas compartírmelo ni escribirlo en el chat si lo quieres puedes hacer pero ¿qué tan buena es la tierra que habita en tu campo y sobre todo ¿qué tanto cuidas la buena semilla? además ¿qué tanto del tiempo que tienes disponible prefieres pasarla dormido dormitando o sin estar en vela? ¿qué tanto del tiempo prefieres estar alerta prestar atención y estar conectando? ¿sí? les digo una cosa el mal siempre va a estar esas cosas que tú quieres abandonar te asegura una cosa no se van a ir por arte de magia ¿sí? es un proceso que tú vas a necesitar desarrollar para desarrollar responsabilidad con el eterno compromiso y madurez ¿qué pasa con el maduro? ¿qué pasa con un hombre maduro? lo que va a suceder es que ante las decisiones frente a las tentaciones frente a las disyuntivas sabrá elegir con respecto al gobierno en el que participa o pertenece otra vez lo voy a decir el hombre maduro prácticamente va a decidir con respecto al reino al que él pertenece dijo algo fuertísimo ahí dijo claramente ustedes son de su padre el diablo yo sé y tengo la certeza que ustedes no participan de ese reino ¿sí? porque si no no estarían aquí ¿me explico? número uno y número dos también sé que necesitamos madurar en nuestro entendimiento del gobierno del señor ¿sí? y quiero cerrar con esto si ya te hiciste la pregunta ya puso por ahí Javier su respuesta muy bien la pregunta fue ¿qué tan buena es tu tierra? ¿qué tanto cuidas tu semilla? ¿y qué tanto te la pasas en alerta o en vela para que no se siembre cizaña? ok la pregunta sería ¿qué tanto dejas que él gobierne tu vida? porque a menos que lo dejes gobernar definitivamente no hay garantía del resultado ¿te acuerdas que te dije eso? si tú no dejas que él gobierne no hay garantía del resultado ¿y qué es dejar que él gobierne? varios aspectos número uno necesito conocer quién es él como rey ¿sí? número dos necesito conocer con base en qué gobierna ¿sí? que son sus mandamientos número tres necesito escucharlo que tiene que ver con lo anterior la oración otra vez lo voy a decir necesito conocerlo a él el estudio de la palabra dos necesito conocer con base en qué gobierna qué son sus mandamientos número tres necesito escucharlo para saber cómo actuar ¿sale? y número cuatro necesito someter mi voluntad a su voluntad si tú y yo no sometemos nuestra voluntad a su voluntad créeme no has entregado tu gobierno sigues tú bien vivito como el rey no él así que definitivamente no es él quien gobierna no eres hijo del reino a lo mejor hijo de tu reino pero no hijo de su reino y esa es la parte que hay que cuidar que hay que cuidar que hay que cuidar y esa es la parte que hay que cuidar